Si no nos volvemos a ver, ni se te ocurra acercarte, ni abrazarme, ni mirarme, te haces hacerme mal. Te pido por favor que me dejes y me dejes, que te vayas como algo que nunca pudo ser. Mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó, mi corazón no sé si te ha seguido. No, no me puedo dormir, sé que no estás acá, nunca me enseñaste a estar, solo para mí fuiste el diablo, no, no pienso darte el alma. Y es que el tiempo que termina, no puede estar, entonces tengo que dejar de llamarte por las noches. ¿Quién sabe con quién estás confiando por él? Y me duele tanto que mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó, mi corazón no sé si estás seguro. No me puedo dormir, sé que no estás acá, nunca me enseñaste a estar, solo para mí. No me puedo dormir, sé que no estás acá, nunca me enseñaste a estar, solo para mí.